En los últimos años el fútbol nacional contó y se deleitó con los goles del uruguayo William Ferreira. El ariete que concluirá su contrato el 30 de junio con Bolívar, aún tiene su futuro incierto. Tres años y algo espectacular que he vivido aquí, con un equipo que me trataba de la mejor manera, el cariño de la gente también, podemos hacerlo lo mejor posible, lograr algunos títulos. Los goles de la academia en su mayoría tuvieron el sello de Ferreira, tanto en la Libertadores como en el torneo local. El delantero aún tiene en la retina el gol que le convirtió de tijerita a Díaz Tronguez. Fue uno que va a quedar marcado por el marco, por el clásico y por la manera que se dio el partido. William se marchó con la satisfacción del deber cumplido. Yo estoy feliz con lo que he hecho, siempre he tratado de hacerlo mejor, a veces me ha salido mejor o peor, pero siempre con la mejor de las intenciones. Dirigentes celestes se reunieron con el goleador y le manifestaron que aún lo quieren con la celeste. Bolívar le hizo conocer a William, que quieren que contigo en la academia. Sí, ya nos hemos reunido y le hemos hecho conocer, y él nos ha hecho conocer el deseo de quedarse en el Bolívar, y que el miércoles va a hablar con sus empresarios, porque hasta ahora no ha tenido ninguna información de él.